Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a abrir 50 cajas de póker, por lo tanto serán 2000 dólares en una batalla y esto es lo que contiene 90% de estampada pero 10% de auténticas barbaridades, así que vamos a ver que tal nos va porque hoy puede ser un día muy muy top. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins, recordad mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas estos dos pedazos de sorteos que hay activos para los que depositéis con el código BLACK, el primero para depositantes de más de 20 dólares tenéis estos 3 guantes que son los más queridos últimamente, los NOX por 1400 y el mega sorteo para depositantes de más de 60 dólares con el código BLACK tenéis 3 cuchillos de 3000 dólares. Y también os recuerdo que si entráis en este sorteo podéis entrar al de los guantes de manera gratuita, por lo tanto serían 6 skins en total. Dicho esto chicos y chicas, el respiro hondo porque va a ser una batalla muy 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 top. Os recuerdo que hace unas semanas la hicimos con la caja de tarifa, quería hacerla con la mía pero es que la de póker te puede soltar cada bombazo que creo que va a ser mejor y va a ser muchísimo más emocionante. Si queréis que haga exactamente la misma batalla, lo voy a poner en modo clásico, confío en el tito póker. Si queréis que haga la misma batalla, ok, pero con mi caja, hácedmelo saber en los comentarios y también con la de stacks, virus, etcétera, etcétera. Bueno, la de virus cuando la pongan porque yo de momento, si visteis el vídeo del martes, no la pude hacer. Así que lo dicho chavales, como veis es una caja muy interesante porque son 90% de vales, pero es que ese 10% te puede dar absolutas maravillas. Te puede dar unos Pandora de 3.000 pavos, te puede dar una cara vesco dorado de 3.000, un talón de 1.000, la Death Strike esa que está ahí de 700, la Unita y Jhin, no sé el estado que será, pero póker, las cosas como son, llevamos 20 cajas y la cosa está tiesa. Esa batalla, por cierto, entre todas las personas que estamos aquí son 8.000 dólares, vale, en total. Por lo tanto, sería lo normal conseguir esos 8.000 dólares a repartir, vale, eso sería una batalla rentable. Por debajo de eso, sería bastante triste las cosas como, bueno, triste, hablan de tristeza, hablan de tristeza, que ya llevan 1.000 dólares estos. Póker, compañero, espero que espabile, chicos y chicas. A ver, quedan 40 cajas, no me quiero poner tenso. Si nos toca una Lightning Strike, una Glofade, pero ya pica. Las cosas como son esos guantes pican una absoluta barbaridad. ¿Qué guantes los ha tocado? Los Vice Battle Scarred. Entiendo que son el único estado, ¿no? Entiendo. Que, bueno, no sé si os lo he comentado antes, pero hice esta batalla con la caja de... ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya no me esperaba tanto! ¡Joder! ¡Los Pandora! ¡Hostias! ¿Tanta diferencia hay en mismo estado? Yo esperaba... ...1.000 dólares. ¿Qué cojones? Vale, calma, 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 calma. Que no cunda el púnico. Eh, vale, lo que iba diciendo. Que hice esta batalla con la caja de tarifa y me fue de puta madre una... Bueno, me han visto cara de que me hace falta guantes. ¿Qué cojones? Ya llevamos 5.000 dólares. Creo, y no quiero liarla, que no hay nada que supere la diferencia que llevamos, excepto en la cara de escodorado, que tiene que ser hiperimposible. Ya eras el mufa. Bueno, la de USP Kill confirme. Vale, calma, 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 chavales. O sea, no me estáis viendo la pierna, pero casi está atravesando la mesa, tú. Ok, vamos a ir al Ecuador. Nosotros ya llevamos 4.000 dólares, 2.000 cada uno, que es lo que nos tocaba. Y ellos van por 1.000. Ellos tienen que espabilar un poco para que la batalla sea más rentable. Porque os recuerdo, las batallas 2 para 2 molan, porque tienes un 50% de posibilidades. Mola, porque se abren muchas más cajas. El problema es que el bot es a repartir entre dos, ¿no? Entre tú y el bot, en este caso. Ok, le toca otros guantes. Estoy flipando con que estén tocando tantos guantes, la verdad. A lo mejor debo añadir otro sorteo de guantes. Por cierto, los sorteos se están gustando. No sé si hay skins en... Bueno, ya me estoy empezando a mosquear. Cuidado, cuidado. Cuidado, lo dicho, chavales. No sé si hay skins que tengáis en mente que os gustaría que sorteara. Yo normalmente prefiero hacer sorteos como no de una skin muy cara y que solo gane una persona, sino que sean 3 que os molan mucho para que haya más opciones para que ganéis, por supuesto. Y sean skins que molen, ¿vale? Porque a lo mejor sorteo que os haya una hole y no te gusta la hole. O sea, el dinero es el dinero, ¿no? Pero también quiero que sea significativo... Uy, ¿esto cuánto vale? Bien, Factory New. Joder, es que claro, ya aquí depende de los estados, ¿no? Los he visto. Como iba diciendo, chicos, es que estoy perdiendo el hilo porque es mucha pasta, tío. ¿Ya cuánto va? 4, 7 más 2 son 6, 7, 3. Me salen las cuentas. 7, 3 casi, 7, 4. La batalla está a punto de ser bastante rentable, ¿eh? Está a puntito de ser rentable. Y yo diría que ya, ya, chicos y chicas, está a 200 pavos de recibir lo que sería estar even, ¿vale? Y quedan muchísimas cajas. Lo que iba diciendo... Me gustaría que, pues, de las skins que ganéis, alguno la conservara. Yo que sé por si os gusta. Si tenéis la necesidad de venderla, por supuesto, ¿sabes? Espero que sea un recuerdo, sobre todo, ¿no? Para muchos de vosotros y que la disfrutéis de este maravilloso videojuego. Venga, va, chavales, va. O sea, estoy muy... ¡Uuuuh! ¡Ese talo me mola mucho, chicos! ¡Ese talo me mola mucho! ¡Hostias! Se puede liar, ¿eh? Se puede liar con lo que nos den. Vamos a ver si... Opción número 1. ¿Me dan una skin que quieras sacar, Rojo? Pues la Fire Serpent Factory New Star Trek que os dije que vendí por... O sea, que intercambié por cartas de Pokémon. O algo que se pueda hacer upgrade o tal. ¡Ojo, eh! ¡Woohoo! Vale, ya van 9.000 dólares a repartir. Serían 4.500. Por lo tanto, nos hemos doblado y un poquito más. Que es lo que buscamos, ¿no? En una batalla tan evidentemente interesante. Pero el problema de esta batalla, que también hay que decirlo. O sea, ahora me está mostrando el lado bueno. Ya habéis visto todas las estampadas que me he comido. Eh... Es que es una batalla de mucho riesgo porque es un 90% de posibilidades de vale, ¿eh? Es un 90. O sea, esta batalla te puede salir así o te puede salir... Estoy flipando. Es que... Es que está dándome... Está dándome unas hostias. Esto es una barbaridad. Es que creo que ni aunque le salga el arabesco dorado me gana, ¿eh? No la quiero invocar por... Pero, tío, soy el tío de los guantes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... No sé, me está dando todos guantes. Bueno, chicos y chicas, quedan dos cajas. No recuerdo cuánto conseguí la de tarifa, ¿eh? La de tarifa fueron 4.000 de batalla, pero no lo recuerdo. No sé si en edición ahora mismo lo puede poner en pantalla más o menos lo que fue. Estos son 5.000 pavos, ¿no? ¿Más? Una face. Es la Star Trek Factory New. Si es la Star Trek Factory New, me hacen el tío más feliz del mundo, ¿eh? 11.000 a repartir entre dos son 5.600 y algo. Creo que la Star Trek Factory New. Creo que la hemos recuperado. ¡Let's fucking go, chicos y chicas! ¡La recuperamos! ¡Joder! ¡Bien, joder, bien! O sea, ¡bien! Es que ya ahora tengo las putas cartas de Pokémon. De hecho, las voy a enseñar. Mira, voy a enseñar por qué las intercambié. No es broma. Aquí me vais a decir de friki para arriba, pero me la pelo. Pero para que veáis que es verdad. Conseguí. Este es Flareon. 9. Pero lo importante es que Golstar, que es una categoría de... No os voy a contar mi vida. Atención que esto ya empieza a lo gordo, chavales. Charizard First Edition de 1999. En español y un 9 en PSA. Y por último, aunque parezca que seas una barbaridad. Esta es la carta más jara. Esto no sé si eran más de 3.000 pavos. Este Pikachu con un poncho de Rayquaza. Tú. Los japoneses están loquísimos. Y esto es inversión pura y dura. Y coleccionismo, evidentemente. Habrá algunas cartas que cuando tenga la necesidad venderé. Otras que no. Pero tengo las cartas y tengo el AK. A partir de aquí. ¿Qué haríais? ¿Saco el AK y a tomar por culo? Y ya lo veréis en el próximo vídeo. Que la saco sin problema, como siempre. Lo que estoy esperando era la Dragon Lore. O sea, me he sacado a Howl, he sacado Laguna y le he sacado todo. Pero la Dragon Lore, no sé si no hay stock o qué mierda se está pasando. Por fin. Saco el AK. Fire's Open Star Trek Factory New. Me meto en movidas de upgrades. Porque sería meterme en... Wild Lotus. Es que... Pero es que mucha pasta la Wild Lotus. O sea, es que... Es que con 5.000 pavos meterme en una... Esto es imposible. O sea, yo esto no lo hago en la vida. Esto no es... Yo esto no lo voy a hacer en la vida. Jugarme 5.000 pavos por un... Para mí es muchísimo dinero de una. Eso es un día que me tiene que ir exageradamente bien para hacer esa puñetera locura. Otro vídeo. Me estoy enrollando, chicos. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. La decisión que me digáis es la que tomaré en comentarios con más likes. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.